Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el portal doblaje de videojuegos ha realizado o ha organizado mejor dicho por tercer año consecutivo Las votaciones para elegir el premio a mejor doblaje absoluto en el mundo de los videojuegos Y atentos porque el juego elegido es Chilt of Alight Realmente este juegazo que si no lo habéis probado pues os lo recomiendo 100% Pues bueno ha sido elegido después de votar en dos fases, después de recopilar las votaciones en dos fases Y ya por fin tienen los ganadores en el que destaca Chilt of Alight Of Alight, perdón, Of Alight no, Chilt of Alight, perdón Como mejor doblaje absoluto 2014 En el que hay también más premios como doblaje de personajes, el doblaje de personajes como el Sniper 3 o el Alien Isolation Además de otros premios como Mejor Estudio a Takemaker Y Mejor Editora Nintendo, también hay pues otros premios como Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Doblaje Femenino En el mundo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo han elegido a María Luisa Solá que hace de Ellen Ripley en Alien Isolation Y el Mejor Doblaje Masculino pues a Pablo Adán Que hace de Carl Fireburn en Sniper Elite 3 Son premios que a lo mejor no sabemos que existen O sea, estas personas que hacen el doblaje, ¿no? La cosa que hay detrás de los videojuegos Pues bueno, han elegido este doblaje y la verdad es que es un premio bastante interesante Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Hay que apoyar también el doblaje de los videojuegos de forma profesional Y esta gente lo es Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!